Llorando En la mañana de uno, Radio Uno Pues les tengo música nueva y por supuesto un artista que se viene proyectando muy bien a nivel nacional y que pues desde los inicios de su carrera musical pues siempre ha estado y siempre ha tenido la ventaja pues de ser muy polifacético precisamente en cuanto a su voz, a la interpretación. Les hablo del señor Leo Caramillo que nos acompaña en esta mañana. Leo, ¿qué tal? Buenos días. Miguel Ángel, buenos días, ¿me escuchas? Perfecto, Leo, ¿cómo va todo? Miguel Ángel, muy bien, señor José, encantado, pues es un honor para mí estar aquí al aire. Discúlpame, desde Florencia, yo por aquí me encuentro en la Ciudad de Medicina y muy chévere dándole a este nuevo trabajo con el sencillo que estamos promocionando, Miguel Ángel. Bueno, precisamente ese sencillo pues lo tenemos aquí a través de Radio Uno para que ustedes pues ya han tenido la oportunidad de escucharlo, ya han tenido la oportunidad de compartirlo con nosotros. Y bueno, háblenos precisamente, Leo, de este trabajo musical, El Primer Tonto. Es un tema, el primer tonto, es un tema de este trabajo discográfico que, pues es el primer sencillo que estamos promocionando, es un tema de Joan Sebastián, el cual ha sido de gran acción en México. Bueno, Leo, ¿por qué inclinarse de pronto por la música popular? Bueno, aunque sabemos que usted es muy polifacético, ¿no? Sí, como cantante de música popular hace unos 12 años, este es el segundo trabajo discográfico, en el primero no hicimos mucha promoción, aunque hubo temas que en el eje cafetero y en Antioquia fueron dos de ese trabajo, fueron ex. Ahorita en este segundo trabajo, pues estamos arrancando con el, como te dije ahorita, Miguel Ángel, con el primer sencillo que es el primer tonto. Eso en cuanto a música popular y en cuanto a música local, pues le quiero decir a usted, Miguel Ángel, a todos los oyentes que hago parte de la orquesta de Rodolfo Ricciotti, de la típica RA-7, la cual andamos también por todo el país y mucha parte de Sudamérica. Entonces, también tengo temas grabados con ellos y ahí vamos poco a poco dándole a estos dos géneros, Miguel Ángel. Bueno, perfecto. Leo, ¿cómo surge precisamente el llamado a esa orquesta, la típica RA-7? Hombre, siempre fui un gran admirador del maestro Rodolfo Ricciotti, y un día dije, quiero grabar una canción tropical, así por el mismo estilo, y hoy coincidimos que allá estaba este señor, el señor Juan Carlos Díez, el apóstol, que es el director y dueño de la razón social, y la típica RA-7, quien trabajó mucho tiempo, unos 40 años en esa orquesta, y me escuchó cantando y me dijo, hombre, vos, ¿por qué no aprovechamos y grabamos esas canciones como si fuera para la típica RA-7? Y le dije, hombre, para mí también es un honor que usted me haga eso, arranquémonos. Y tuve la oportunidad de grabar seis temas con la típica RA-7, temas bailables, los cuales han sido de muy buena acogida también, Miguel Ángel, aquí en Antioquia y de muchas partes del país. Bueno, Leo, de este tema musical, pues ya conocemos esta precisamente la que tenemos de fondo, el primer tonto. ¿Cuándo viene el segundo tonto? No, hay que darle duro a este tema. Yo sé que el país bien con este tema ha sido de muy buena acogida ya en todas las muchas partes, en Casanare, en Yopal, lo que es en Villavicencio, y parte de sus municipios, en Antioquia y de Cafetero. Después vamos con un tema que se llama La Última Borrachera, es un tema que fue en llanero y lo hicimos en Género Popular, después de la oportunidad y también todos los oyentes de escucharlo. Es un tema popular, ya no es norteño, es de Género Popular, y es muy chévere. Muy chévere, yo sé que va a gustar demasiado también Miguel Ángel. Bueno, Leo, pues de verdad muchas gracias por comunicarse con nosotros, por darnos a conocer este trabajo musical que sin lugar a dudas va a ser un éxito total en el departamento del Caquetá. Muchas gracias, Leo. Miguel Ángel, como te dije, gracias a ti por tenerme en cuenta de participar en esta prestigiosa emisora y tengo muchos deseos de ir por allá ya personalmente a la promoción y a ver si tengo la oportunidad de conocer esas tierras tan bonitas que para mí ya me han hablado. Entonces, de todas maneras, te agradezco mucho y un saludo muy especial a todos estos oyentes que tiene esta prestigiosa emisora Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, Leo, pero con una condición. Nosotros lo recibimos aquí con los brazos abiertos, pero con una condición. Cuénteme. Que no se vaya a venir sin la manager. No, siempre por... Me la trae, me la trae y me hace el favor. Sí. Un saludito a Natali Mazo. Mi manager es una gran persona, es muy emprendedora y en lo que hace, todo lo hace bien. Entonces, fíjate con eso. Cuando me pegue la voladita Miguel Ángel, por ahí estaré con ella. Listo. Bueno, Leo, un abrazo para ti. Muchas gracias por estar con Radio 1 en la ciudad de Florencia. Listo, Miguel Ángel. Dios los cuide y que tengamos un feliz día. Muy bien, y los dejamos precisamente con esta canción, El Primer Tonto, del señor Leo Jaramillo. A esta hora, a través de Radio 1, siempre de primera, siempre de uno.